hacia esa misma evangelización, y es que ahora las vírgenes son en realidad las montañas, los apus. Siguiente. Yo recuerdo, en Ispe o en Espinosa, no recuerdo exactamente, yo tengo todo eso por ahí en el morral, unas escenas de la historia sagrada que no se alcanzaron a poner aquí por cuestiones de tiempo, pero en donde se lleva a Jesucristo ante los jueces, yo creo que conocemos obviamente esas escenas bíblicas, ante Anás y ante Caifás. Lo interesante es que cuando se mira el cuadro, con toda, esta técnica del color es bien interesante, pero cuando se mira el cuadro, se ve la referencia de Jesucristo encadenado y llevado frente a sus jueces, lo primero que salta a la vista es que los soldados que lo llevan tienen armaduras y el mozo. Los soldados que llevan a Jesucristo ante sus jueces son soldados españoles. Digamos que allí es donde asumimos esa referencia de lo calibánico y del código del conquistador para manifestarse en contra de la conquista. Sigamos. Bueno, Juan Manpoma de Ayala, yo ya lo mencioné. Viti Espinosa, Fispe, le recrea la historia sagrada en una óptica no vista antes. Las vírgenes que cumplen la función de, comillas, recoger la orfandad al que el indígena se había expuesto con el proceso conquistador. Esa es una expresión en la que pensamos, muy influenciada por Carlos Fuentes. Son los apus que se aprecian como remembranza visible de un mundo aparentemente perdido. Esto, muy rápido, porque el barroco es importante para el pensamiento latinoamericano porque es uno de los temas fundamentales de la estética desde acá. Porque esa explosión de forma, de color y de luz que lleva el barroco americano ha llevado a algunos a plantear lo barroco no como un estilo, sino lo barroco como una forma de entender la realidad, como una forma de entender incluso el conocimiento y la política. Carpetear, por ejemplo, hace un estudio interesantísimo sobre el barroco. Un poco la idea es que el barroco es la punta de lanza de lo que sería un intento de escenario identitario en América Latina. Para otros, hay varios autores que lo han trabajado, Bolívar H. García, por ejemplo, para otros el barroco es el tímido intento de modernidad que se tuvo en este lado del mundo. Bueno, digamos que es por eso tan importante. Esta es una imagen de la iglesia de San Francisco en Bogotá. Es decir, ojalá lo alcancemos y creo que sí. A ver, estas figuras en donde evidentemente hay la técnica que juega contra luz a través del oro, pero es donde además las formas. El barroco americano es el que igual te pone un faisal, un mono, un pato, una fruta, una granada, por ejemplo. Y en esto estamos ante una forma totalmente novedosa, por lo menos de expresión estética, para otros de forma de pensar. Si quieren, o sea, lo ponemos ahí simplemente para que lo charlamos y alguien quiere. Sigamos para poder avanzar. Entonces, vamos a la dos y vamos. Después de la dos y la conclusión. Bueno, estas son algunas imágenes, si quieres las posamos un poco rápido, de la iglesia de San Francisco en Bogotá. Un poco para tener esa referencia. Ver con esos ojos el arte colonial es sumamente apasionante, porque digamos que se pueden encontrar referentes que nos permiten leer, porque las imágenes de alguna manera también se podrían leer, que nos permiten leer no solamente la vocación de una época, sino lo que de novedoso para el conocimiento en general y para la expresión tiene esa época. Digamos que allí se pueden mencionar venados. Ese es Francisco. Sigamos. Igual, ¿no? Allí están los referentes. Es impresionante el barroco. El barroco es impresionante tanto el europeo como el americano. Y esta sensación de mareo del barroco, digamos que es el absoluto éxito de este estilo. Sigamos. Bueno, muy bien. Hay un escenario... Bueno, ok. Este es un ejemplo. De pronto es que no lo hablamos ahorita. Un poco para ganar tiempo lo pasamos un poco rápido. Los altares de muertos, sobre todo para el área mesoamericana, son una muestra muy interesante del sincretismo religioso. Por ejemplo, es la fuerza concentrada, digamos, de lo que es la noción de la espiritualidad alrededor de la muerte del mundo mesoamericano. Un universo religioso en donde se admite el sacrificio humano, tiene una idea de la muerte muy distinta a las otras. Y digamos que en el altares de muertos incluso se estudia por partes, componentes, se pueden apreciar estas formas de sincretismo. Es muy interesante. El sincretismo está definido por Rae, por la academia, como postura filosófica que concilia contradictorios. Y a eso se refiere, ¿sí? Y así se define. Es decir, no es simplemente, no es una cosa ecléctica, no es la posibilidad de escoger dos elementos diferentes y juntarlos. No, es que son contradictorios. Y es muy interesante que se haya asumido esa denominación. Sigamos. Los altares. Ahí están los altares de muertos. Y obviamente, para verlo, las diosas. Las diosas antiguas y su relación con las invocaciones marianas. Los lugares privilegiados en donde han ocurrido apariciones marianas han sido también escenarios religiosos precoloniales. Y obviamente la quinta esencia del asunto es el Tepeyac. El Tepeyac, donde surge la Guadalupara. El sitio de adoración de la Tonalcina, disculpen, esta imagen no es la mejor. Cuestión de tiempo también. La Tonalcina era una diosa telúrica. Y había un adoratorio en Tepeyac, que es el monte en donde el Masehualo Juan Diego tiene la visión de la Guadalupara. Bueno, muy bien. Este es simplemente el ejemplo. Sigamos para avanzar. Expresiones culturales sincréticas. Bueno, nos quedaríamos hablando de esto. Si quieres lo dejamos para la parte siguiente. Sigamos. Bueno, muy bien. Un tercer escenario, vamos a mirar mucho más rápido, es el de los dioses de la diáspora. O sea, no solamente hay una relación alrededor de voces originarias de lo sagrado, ancestral, y voces sagradas de lo que llamaríamos lo occidental, sino que un componente se encuentra a través de la remembranza del esclavo que acuesta, viajaba en los barcos de los mercaderes de seres humanos. Referencias espirituales de naciones enteras se encontraron en las comunidades que, primero en medio de la relación de la esclavitud y luego alrededor del interrogante de la libertad, confluyeron en esa raíz de lo afro, en la nueva tierra, conquistada y colonizada. Desde muy temprano en la historia, las comunidades, por ejemplo, palanqueras, primeros territorios libres de la imposición colonial, van generando no solo una organización social y política de resistencia, sino también una justa posición muy interesante y una renovación también de cuestiones alrededor de lo sagrado. El sincretismo, entonces, es la posibilidad de conciliar lo opuesto. Dominador y dominada se encuentran para el área de Caribe, pero en general para el caso más conocido de sincretismo, el orixá es la actividad compuesta transcultural, que no equivale a la estricta tradición ancestral africana, pero tampoco a la visión europea dominadora. Muestra, entonces, de una autenticidad de referencia y de la creencia en América. Bueno, ahí hay unas referencias que las vamos a pasar un poco rápido, estos altares también, que son muy interesantes y sabemos muy bien. Quinta esencia, derecho sincrético. Una entidad religiosa, un santo, y una entidad religiosa africana. Un santo también, porque así se le llama. Bueno, sigamos, si lo pasamos rápido. Claro, son dioses de diáspora, son dioses que se cargan con o no. Es una cuestión un poco anamnética, diríamos. Es decir, necesariamente, la desterritorialización de la identidad, ¿sí? Hace que se tenga que, de alguna forma, conquistar, entre comillas, un territorio simbólico en otros lugares. Eso es lo que pasa con estos dioses de la diapositiva. O sea, sigamos. Sigamos con la última. Sí, somos tan amables. Bueno, muy bien, ya nos vamos acercando simplemente un poco como a la propuesta de preguntas. Están los altares. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver la exposición que Jaina Rocha y el grupo de sus colaboradores nos presentaron en el Museo Nacional el año pasado. Están ejemplos maravillosos de lo que son estas formas sincréticas. Yo tengo estudiantes que son religiosos y algunos tienen que hacer misiones en comunidades negras. Lo más interesante de lo que me han contado y me han contado, pues, muchas cosas de su experiencia, es que a estas comunidades no se puede llegar diciendo lo que hay que hacer. A estas comunidades hay que llegar dispuestos a aprender a cantar. Los arroyos de Navidad, por ejemplo, los alabados, son formas, son expresiones de religiosidad que lo muestran. Sigamos como para ya redondear y tenerlo. Bueno, ahí están las correspondencias. Es un tema vastísimo. Hay una buena bibliografía sobre él. Yo recomiendo mucho el libro de Lidia Cabrera del Monte, en donde se pueden ver lo de las correspondencias de una manera muy amena para la lectura. Sigamos. Ahí están. La forma como se va ligando una deidad originaria africana con un santo católico es bastante compleja. Y digamos que sobre eso no necesariamente hay como acuerdo. Bueno, lo que sí se sabe es la correspondencia. Eso queda perfectamente claro. Cada uno, cada una de estas manifestaciones, tiene una religiosidad asociada. Y es reconocible. En lugares como Brasil y Cuba, por ejemplo, en donde este sincretismo es tan fuerte, es posible incluso a través de la forma de vestir identificar a lo que serían los servidores de uno u otro santo. Sigamos. Zampacho, nos lleva mucho la atención Zampacho por varias razones. Y es que, si miramos este complejo cultural pacífico nuestro, tiene mucho que ver con la figura de Zampacho. Este es uno de los altares, por ejemplo. Zampacho es Urula. Además, piénsenlo, la forma más ecologista del cristianismo necesariamente va a aliviarse con expresiones de religiosidad que tienen que ver con algunos de estos referentes que estamos hablando, sigamos. Bueno, muy bien. Yo simplemente quiero proponer dos cosas para que hablemos. Y en eso somos simplemente honestos. Tal vez, la esperanza a la cual aludíamos al comienzo de esta corta intervención, está dada por el hecho de que si hay algo que marca lo que es esa posible identidad religiosa en América Latina, es, sin ninguna duda, la diversidad. Ser un bastión de la diversidad comporta evidentemente problemas tanto de comprensión como de organización, por supuesto. Pero ser un bastión de la diversidad también es una enorme posibilidad. Entonces, alrededor de esto, la posibilidad de la esperanza que seguramente se postula, en lo que muy tranquilamente llamamos esa especie de lugar común, para nosotros está en términos del reconocimiento de la diversidad, que sería el único sustento real de una identidad religiosa. Las ideas que propiciaron la imposición y el enriquecimiento de las culturas sometidas no se dan cuenta de que la verdadera esperanza acuñada en términos teóricos, por ejemplo, por la visión ecuménica, que es tan importante y que creo que se referirá aquí varias veces, se encuentra en la diversidad del hecho religioso, teniendo en cuenta una realidad que se pregunta constantemente por su manera de ser. Porque si hay una deuda pendiente para los latinoamericanos es un poco este, este problema de la identidad. No por su inexistencia, seguramente por su posibilidad real y por su valoración. Por el hecho de que, a pesar de los esquemas de sometimiento a imposición colonial, se puede encontrar un aporte a la humanidad de prometedores aspectos y particularidades. Por eso, lo decimos entonces, si planteamos una identidad religiosa en América Latina, tiene que ser sobre la base de la diversidad, como aspecto constitutivo además de una identidad cultural. Si se habla de tierra de la esperanza, esa esperanza tendrá que ver, entre otras cosas, claro, con ese reconocimiento de la diversidad y la posibilidad de un respeto real por esa diversidad religiosa. Yo quería finalizar con una imagen, simplemente, bueno, aquí tenemos alguna. Alguna imagen que algún día de muy desocupado me encontré en YouTube, alrededor de alguna de estas experiencias que se están haciendo ahora con las tomas de Yahé. Me llamó mucho la atención porque, la pueden buscar cuando quieran, porque mis sobrinos dirían, es una visión un tanto hippie, la verdad, en donde una guitarra y un escenario de estos, no lo dicen de manera ofensiva ni mucho menos, y remiten una canción que al final, después de decir que te busco, busco amor, busco sentido, busco realidad, dice, te busco, Jesucristo, a través del Yahé. Yo tengo posiciones al respecto y creo que todos las tenemos, pero independientemente de eso, creo que hay nuevas formas de la diversidad religiosa. Y esas nuevas formas tendrían que hacer parte también de esa identidad. Tendrían que hacer parte, no como un referente chauvinista y localista, no como una posibilidad de neofundamentalismos alrededor de este tipo de expresiones, sí como un reconocimiento de diversidades y de lo que esas diversidades se puedan aportar al hecho religioso en general. para estos seres humanos del siglo XXI están necesitados de este tipo de referentes. Yo creo que dejamos ahí para que descansen y si quieren charlamos un momento. ¿De acuerdo? Gracias.